Tienen sentido, es lo principal, cuando las cumbres se llegan al corazón, se hacen éxito, como hemos hecho muchos temas de éxito. Y vamos a aprovechar, hoy tenemos a Javier, hola a Javier, que nos haga el favor de acompañar a los sonidos Javier, del sonido Manhattan. Javier Barbosa, el sonido Manhattan que conocimos hace muchos años, allá en la zona de San Martín, de Sumeluca. Javier Barbosa, la verdad me acuerdo de esas mismas palabras, que tuvimos el gusto de convivir con él. Nos chingamos un pavo, allá en la zona de San Martín, de Sumeluca, de hace muchos años. Personalmente lo vimos ayer en el Hispaniere Olímpico, y mira, gracias a Dios, ya es uno de los sonidos que están consagrados. Vamos a grabar con él, que lo vamos a hacer. El Simolei, el sonido Manhattan. Sí. Porque la A.F.E. lo pide, y niño el guión le exige. Los Galos, México. Oye, vamos a ver nuestra canción. Aquí en la número uno, papá. A mí si te acomodas. Oye, qué sabroso es. El Simolei. El mancana. Esa noche. Yo la bandera sabrosa. El cielo en tus brazos. Sabroso. Sí. En tus ojos tengo. Buenas gracias, Mayín. Soy el Simolei. Yo la bandera sabrosa. Ahora. De mí. Vágenis, la huanca. Y yo fue anoche. Las bonitas chiqui huepa. Hermosa Liz. Hermosa Borris. El famoso loquillo. Sabor. ¿Cómo lo dices? Ella es todo. Toda la mano de RPV. Quecho el cachito. Para Churri y Piscas. Almas sonreras. Los niños sonreras. Sabor. Campanitas. Para Lepa TV. Que se va a llamar a exclusiva. El Simolei Mancana. Pa' mi huelo. Mi compañero el rubio. Toda la de ver. Mi compañero el diablo. Por los simoneros. Amor simoneros. Chetlal y Yari. Pa' mi huelo. El famoso el viejo. Vamos a entrar. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué cosa? Me muero. Para mi niña Mons. Todas las chicas. Hoy. Mi niña Mons. Para la chica tormenta. San Miguel Amoroya. Lortaliza. El famoso que este. El Kuni. Para su localidad. Miguelito Dix. Ángel Emaillín Chibonet. Sabroso. Díndo sí. Qué bonita melodía. Desde el 2008. Llamayor. Si poné otra vez. Perillo el Stich. Karen la pequeña mao. En tu pelo tengo yo. La expresión solidera de la Pachistana. En tu pelo tengo yo. Sanadita la bella. El sol en tus ojos. Feliz la sacarancita. De tu luna y en tu piel. Tiene que morir a bandera si volera, papá. En tu boca hay un panal. Páminito el Chorre. El día de las peruanas. La máquina. Esta noche para los niños niños en la noche. San Juanito de las Manzanas. Ritmo. Todos los manchos locos. Tiene que morir a bandera si no. En tu pelo tengo yo. 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 Siento. Mi niño en la Oskar. Campanita. ¡Aplacó, pulgo! ¡Dámonos, grandes, verdes! ¡Malditos niños pobres! ¡El cielo en tus brazos, el calor! ¡Dema dedicado a la gente de San Lorenzo, Malacuota! ¡Dámonos, inalcanzables! ¡Bonges, locos! ¡Diños de verdes! ¡Para el pequeño, maravilla! ¡Mi niño Alberto, MP3030! ¡Te quiero! ¡Me muero! ¡San Miguel, Almoloyán! ¡Cante el 13, tímido, su 13! ¡Bando el roco, largo, larga! ¡Alexis! ¡Aquí! ¡Dale mucho! ¡Sonido Siboney! ¡Es muy buen rollo! ¡Javier Balboza, el famoso Manhattan! ¡En la cabina Sibonera! ¡Lliela de papeles! ¡Lliela de papeles! ¡Echale Javiercito! ¡Mira qué sabrosa, qué sabroso! ¡Así iniciamos! ¡En Siboney! ¡En Manhattan! ¡Vinio el Sibonito! ¡El Sibonero! ¡En Soniquito! ¡Sibonero! ¡Toda banda, toda banda! ¡Vale mi compañero el Diablo! ¡Donacio Raden! ¡Eres tan bien tesorilado! ¡Lluca! ¡Leado Rigo de Rubia! ¡En Horacio Chupa! ¡En Chupacabras! ¡Venga Chino! ¡Se lo tengo yo! ¡En Chupacabras! ¡En Chupacabras! ¡En Chupacabras! ¡Para Chalito Luisito! ¡Jioni Chuste! ¡Para Miguel Daldon! ¡El Jhonny Fusi Luca! ¡Jioni Chuste! ¡Miguelito Checo! ¡El Camilo Vick! ¡Saberito Rortepec! ¡En Chupacabras! ¡Abrazo! ¡Vamos! ¡Qué cosa, qué cosa! ¡Vamos arriba! ¡Yo! ¡Eres todo lo que es! 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 ¡Eres todo lo que es!